Producciones Multitropicable Madre, eres cernura, eres una flor Blanca y preciosa, llena de amor Madre, eres cernura, eres una flor Blanca y preciosa, llena de amor Sí, señora, ven a mí, ven a mí, ven a mí Cúbrenos con tu manto, lleno de amor Sí, señora, ven a mí, ven a mí, ven a mí Cúbrenos con tu manto, lleno de amor Música Sí, señora, ven a mí, ven a mí, ven a mí Cúbrenos con tu manto, lleno de amor Sí, señora, ven a mí, ven, ven a mí, ven a mí Cúbrenos con tu manto, lleno de amor Música 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 Música